Hola a todos desde tierras inglesas. Para el que no me conozca, mi nombre es Fernando y bienvenidos todos a mi canal Aviarios y Shows en Inglaterra. Hay mucha gente que tiene problemas cuando se dice de emparejar el fondo blanco debido a que no tiene categoría. Dícese que es blanco, no tiene categoría, no sabemos si es intenso, nevado o mosaico. En este vídeo os voy a intentar enseñar cómo coger y cómo emparejarlo, cómo descubrir si un pájaro es intenso, nevado o mosaico en el fondo blanco. Si creéis que sea interesante este vídeo, no dudes de verlo. ¡Empezamos! Muchos son los que cuando están intentando emparejar fondo blanco no saben distinguir si son intensos o si son nevados. Uno los ven en que el color es más limpio, otros en que simplemente ven la forma del pájaro, pero poca gente hay a los que nos gusta mirar la estructura de pluma. La estructura de pluma es la que realmente nos va a decir si ese pájaro, por la estructura o la forma del pájaro, es lo que nos va a decir si el pájaro es intenso, es nevado o es mosaico. Muchas veces confundimos un pájaro y lo veamos con una forma a lo mejor más redondeada. Decimos, no, ese pájaro es mosaico, cuando verdaderamente no lo es. Aunque su forma sea de mosaico, pero a lo mejor puede ser un buen nevado o puede ser un pájaro intermedio. Hablamos de pájaro intermedio cuando el pájaro no es ni intenso ni es nevado, es una cosa entremedia de los dos. O como se diría si fuera en melánico, sería un mosaico pasado de categoría. Ese sería un pájaro intermedio. Que ni es una cosa, ni es intenso, ni es mosaico, ni es nevado. Es un pájaro ahí que no sabemos lo que es. Ese es un pájaro intermedio. Que te puedes tirar perfectamente para el mosaico, otro lo puedes tirar perfectamente para el intenso, otro lo puedes tirar perfectamente para el nevado. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver unas cuantos pájaros y vamos a coger y vamos a ver si con eso podemos descubrir, solo por la forma del pájaro, podemos descubrir si este pájaro es intenso, es nevado o es mosaico. Aparte de eso, tenemos la suerte de que me ha ayudado mucho en este vídeo un buen amigo llamado Juan, Juan Minguela, que es de Salamanca. Me ha ayudado mucho en coger y en ver los pájaros. Tiene unos blancos recesivos algo increíbles, solo se dedica al blanco recesivo y vamos a ver aquí también tres blancos recesivos, un nevado, un intermedio y un intenso y los vamos a ver también con los tres diferentes tipos de plumas para que veamos cómo se ve cada pluma y cómo podemos descubrirla simplemente. Quitando una pluma podemos descubrir cómo es el pájaro realmente y así no tener dudas de si este pájaro es intenso, será porque es que como no tiene categoría podemos ver algo de eso. Vamos a intentar coger y vislumbrar solo por la forma, la diferente forma. Vamos a primeramente a vislumbrar si el pájaro es de una forma tipo intensa o es una forma tipo nevado. Vamos a ello. Aquí tenemos esta pájara, es una negro blanca, donde perfectamente podemos ver la estructura de plumas, que es una hembra de estructura de plumas nevada o mosaica. Fijaros esa forma redondedada, esa cabeza, esa cabeza más bien recia, esa forma ancha de ese cuerpo, como podemos ver es una hembra de estructura nevada o mosaica. Luego veremos la forma de las plumas y las veremos incluso, a lo mejor podemos verla incluso las dos juntas en un jaulón para que veamos la diferencia entre una y otra. Se puede ver que está la pájara tranquila, no tiene mucho problema de jaula, ya la tenemos medio acostumbrada a ella y se mueve con soltura. Si veis la falta de cuello, son cosas que se pueden ver que hace que sea una estructura más bien nevada o mosaica. Este pájaro si quisiéramos sacar intensos no se podría coger sacar porque sacaríamos o mosaicos muy pasados o saldrían a lo mejor intensos, algún saldría o nevados muy pasados o mosaicos muy pasados o simplemente sacaríamos a lo mejor algún intenso pero con la cloaca blanca. ¿Cuál sería una buena hembra para un intenso? Vamos a verlo ahora. Ahora nos vamos a fijar en esta otra hembra. Como podemos observar en esta hembra la estructura es completamente distinta a la otra hembra. Simplemente fenotípicamente podemos ver que tiene la cabeza mucho más pequeña, que el cuerpo no es tan redondeado, que es más bien alargado, que saca sus muslos, como se pueden ver perfectamente, saca sus muslos al moverse. No tiene unas formas tan redondeadas, sino unas formas más longilíneas y esto es lo que hace que nos dé la sensación simplemente a la vista de que estamos ante un pájaro de estructura de pluma intensa. ¿Qué diferencia hay con la otra? Seguramente si esta hembra la echáramos con un mosaico, nos saldrían o mosaicos o mosaicos directamente completamente pasados y algún intenso seguramente también sacaríamos intensos, pero con la cloaca seguramente blanca al venir de mosaica. Porque si nos damos cuenta y vuela para acá, podemos ver que aún tiene pequeños restos de blancura en la cloaca debido seguramente a que esta hembra viene de una pareja de mosaicos o mosaicos pasados seguramente y es lo que ha hecho que salga esta intensa. Esta intensa si la echáramos por ejemplo, esta intensa o esta pájara si la echáramos con un intenso, ¿qué es lo que sacaríamos? Seguramente sacaríamos intensos y nevados. O podríamos sacar seguramente algún intermedio o que serían mosaicos intermedios que serían pasados de categoría. Que seguramente no servirían para nada, pero echándolo con un intenso o con un buen intenso, seguramente sacaremos unos buenos intensos debido a su estructura de pluma y a su forma de la pájara. Ahora en el siguiente vídeo os pondré la estructura de pluma de las dos hembras para que las veamos tranquilamente y podamos observar la diferencia entre una y otra. Cosas importantes para observar esto. No hace falta coger y quitarle 14 plumas a un pájaro para saber si es intenso de estructura de pluma intensa o estructura de pluma nevada. Simplemente con coger y quitarle una plumita de la espalda a cada pájaro podemos saber perfectamente qué estructura de pluma tiene, si es una estructura buena para intensos, si es una buena estructura de pluma para nevados o para mosaicos. Muchas veces no sabemos al ser fondo blanco y no ver en la categoría, no sabemos exactamente la categoría que tiene el pájaro. No sabemos si es intenso, si es nevado o es mosaico y con esto podemos vislumbrar perfectamente la categoría del pájaro. A lo mejor unos que directamente, como quien dice, los que nos dedicamos por ejemplo también al jarguet o nos dedicamos al raza, muchas veces podemos coger y ver plumas de pájaros de doble intenso, plumas de pájaros de intenso y plumas de pájaros de nevados en el fondo blanco. A veces simplemente con mirarlos podemos saber la textura de pluma que tiene y otras veces fallamos mucho en verlos. Simplemente quitándole una plumita podemos ver perfectamente la textura de pluma que tiene para saber si es intenso, nevado o mosaico. Vamos a ver las plumas y seguimos hablando. Ahora nos toca observar lo que serían las plumas. Aquí podemos observar las dos plumas de las dos pájaras que hemos tenido. A mano izquierda tenemos, como se puede ver, es una pluma... A ver si se enfoca bien la cámara. A ver si enfocamos bien la cámara. Sí, ahora. Aquí en la mano izquierda podemos ver una pluma más abierta que correspondería a la hembra nevada o mosaica. Y aquí también se puede observar una pluma más concentrada, una pluma más fina que correspondería a lo intenso. Para verlo un poco mejor voy a ver si puedo hacer una prueba que es así y así. Fijaros cuando aprieto las plumas, como se ven las plumas, que se ven que las plumas son diferentes. Esta pluma de aquí, la de la mano derecha, sería la pluma perfecta de una pájara intensa, aun siendo blanca, aun siendo de fondo blanco, es una pájara que se nota que tiene una estructura de pluma intensa. Y la otra, se nota que tiene una estructura de pluma nevada o mosaica, que para las dos cosas puede servir, dependiendo como se haya trabajado o la calidad que tengas de nevados o mosaicos, ¿vale? Así tendrás una calidad de mosaico mejor o peor. Ahora os voy a poner unos vídeos de unos blancos y vamos a hacer la estructura de pluma. Gracias a mi amigo Juan, que os pondré la descripción abajo de sus pájaros, porque tienen unos pájaros blancos recesivos, algo extraordinarios. Y os enseñaré también los tipos de plumas y los tipos de pájaros. Esta vez veremos los pájaros y veremos los tres tipos de plumas. Vamos a ver un pájaro intermedio, vamos a ver un pájaro nevado y un pájaro intenso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video